Gracias Azuay por haber confiado en Liliana Guzmán, desde la Asamblea Nacional hemos sido tu voz, hemos legislado, hemos fiscalizado, hemos hecho control político frente a tus inquietudes, frente a tus demandas y tus necesidades. En este nuevo periodo Liliana Guzmán te quiere seguir sirviendo Azuay, hay mucho por hacer, hemos avanzado bastante, el futuro no se detiene, para nuestros campos, para nuestras ciudades, para los niños, para los adultos mayores, para los jóvenes, para las damas de casa, queremos seguirte sirviendo desde la Asamblea Nacional. Liliana Guzmán, confía en el Azuay, Azuay, confía en Liliana Guzmán. ¡Suscríbete al canal!